Música Por la aquella parte 3 Si será mi dulce nada Tan bella como un plafé Si será mi dulce nada Tan bella como un plafé Sangre con lo que haría Con mis luchadores Querer en sus vidas al área Enrobera tu alzadura Si será mi tierra amada Orgullo de mi poder Música Este fue el show Que la hizo ganadora A Melanie Larrea Candidata número 4 en esta noche Para Reina de Durán En su salida de trajes típico Wow